Dado que fue la última sesión del año, en el día de ayer de la sesión del Consejo Deliberante, Alicia Miot, presidente del bloque Frente para la Victoria, nos comenta primero sobre su opinión con respecto al bastón de mando, un proyecto realizado por Norberto Malemassi, y además, cuál es el balance que realiza si realmente encontraron cosas positivas que transcurrieron durante el año. Yo creo que es una cuestión hasta ridícula. Es una cuestión ridícula, pero que por supuesto cuenta con el voto cómplice de un sector del oficialismo. Bueno, yo creo que, a ver, cuando vos tenés vecinos que tienen problemas de seguridad, que no tenemos un servicio de salud eficiente, que tenemos vecinos que viven rodeados de derrames cloacales, no podés hablar del bastón de mando. Me parece que es una falta de respeto, más allá de que puede ser considerado, pero en otro ámbito. Me parece que el concejal Malemassi abusa, abusa, que el concejal Malemassi con estos proyectos tapa los temas importantes. Es así. Y que, bueno, sus caprichos, como después el voto de él es necesario para otros temas, para otros temas donde el oficialismo pueda hacer lo que quiera, es usado. Es lamentable, pero es así. Nosotros no nos vamos a poner en esos debates que no tienen sentido. Los vecinos esperan de nosotros cuestiones más superadoras. Comentame un balance que realizás durante todo este año, las distintas sesiones que se estuvieron realizando. ¿Cómo crees que avanzaron este año o si no avanzaron? Mira, yo creo que sí. Primero hemos avanzado en que el oficialismo está preocupado. Bueno, dirían esto, está nervioso. Está nervioso y lo demuestran día a día. Tienen que dar explicaciones. Ya los vecinos se quejan. Hoy, por ejemplo, bueno, esta semana, digamos, el refaldeo de los árboles en la Plaza de Goten y en la Plaza Moreno es insostenible. Por más que ellos digan que es un tema de seguridad. ¿Ves? Ahí tenés otra vez el tema de seguridad. Podamos los árboles a 7 metros de altura para que la luz, vos te imaginás que pronto vamos a tener a 10 metros, no vamos a tener árboles, por un tema de seguridad. Cuando en realidad en todos los espacios públicos del país se baja la luz, no se sube el árbol. Digamos, vamos a contramano de todo. Los vecinos con el tema del arbolado urbano están muy enojados. Hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, recibí denuncias de vecinos de la calle Dorrego, donde se ha hecho una masacre con una serie de pinos, podándolos, haciendo un refaldeo a 6, 7 metros de altura, con la excusa de la seguridad, de que pueda estar iluminada la plaza. Bueno, yo creo que el Intendente debería saber, después de casi 40 años dedicados a la administración pública, que hoy las columnas de alumbrados en espacios donde hay árboles tan importantes se hacen más bajas. Es mucho más simple, mucho más barato y más rápido. Estamos podando árboles que tienen 50 años, cuando, digamos, la solución está al alcance de la mano, con una sola excusa, la seguridad. Que me parece que es una excusa menor. Digamos, más luz solamente no va a solucionar los temas de inseguridad que tenemos. Digamos, más luz solamente no va a solucionar los temas 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 no va a solucionar los